Saben regatear y mover el balón como sus jugadores de fútbol favoritos, marcar goles y defender la portería como buenos cancerveros. También saben tirar al aire la bola o hacer bailar con destreza a la cinta. Todos ellos tienen algún tipo de discapacidad intelectual, pero se atreven a competir en cualquier deporte. La Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha y los clubes deportivos repartidos por toda la región son los artífices de que ellos puedan desarrollar su vida de una manera normalizada y hagan del deporte un modo de convivencia y una forma de encauzar toda su energía. Desde hace 15 años y a lo largo de cada uno de estos años, esta federación, formada en buena parte por voluntarios y técnicos de deporte, organiza campeonatos regionales de distintas especialidades como atletismo, gimnasia rítmica, natación o baloncesto. Así, consiguen no solo que estos chavales puedan practicar deporte, sino que además puedan llegar a altos niveles de competición. Pero eso sí, siempre practicando el fair play. Vienen con una ilusión tremenda, nosotros los mentalizamos de que, hombre, venimos, se viene a ganar, pero que si no se gana no pasa nada, que lo importante es participar. Cada vez que salen los campeonatos, pues a lo mejor se juntan 100, 200 niños y ya solamente no les sirve para salir, competir, entrenar, pasárselo bien, sino que se relacionan con los demás chicos que vienen de fuera, hablan, es como una convivencia entre ellos mismos. Y para que nadie se sienta a disgusto, la federación establece distintos niveles de competición en función de las capacidades y destrezas de los participantes. Así, en el fútbol sala existe el nivel de competición, que no cambia en nada el reglamento oficial, el adaptado, donde las reglas se adaptan a cada jugador y finalmente el grado de habilidades deportivas del jugador, donde se recompensan las habilidades de cada chico. Y solemos elegir, pues siempre para el nivel más bajo, porque llevamos dos habilidades deportivas, son los chicos que tienen más problemas de psicomotricidad en las piernas, los que no saben hacer un salto, no saben hacer un giro bien, pues hemos hecho un nivel chiquitito para que ellos puedan también participar. El de adaptado, pues llevamos este año pelota o aro, que es un poco más difícil, pero son los aparatos intermedios, porque luego ya en el nivel de competición tenemos cuerdas o mazas, que ya lo más difícil del todo. Pero lo más importante de este trabajo es que los chavales, en estas competiciones y haciendo deporte en general, se encuentran muy a gusto, porque no solo les sirve para encontrarse en buena forma, sino que además les ayuda a normalizar sus vidas y a sentirse parte imprescindible de un grupo. Con esto lo que conseguimos es que se vayan superando, tanto unos como otros, superando día a día y que el deporte sea tan importante, creemos que sea tan importante, como puede ser asistir a un centro ocupacional, a un taller, como vivir en un piso tutelado, como una faceta como otra dentro de la vida de las personas que quieran hacer deporte. El trabajo que está desarrollando la federación en este sentido ha dado más que suficientes muestras del éxito que están consiguiendo, tanto los que practican el deporte, como los que hacen posible que estos chicos puedan desarrollar sus habilidades. Estamos en torno a las mil licencias deportivas, cosa muy importante, a nivel de Castilla-La Mancha, yo creo que pocas federaciones pueden decir que tienen ese volumen de licencias y estamos creciendo. Tanto que la próxima cita de esta federación será la celebración de unos Juegos Paralímpicos en Castilla-La Mancha, en el mes de noviembre, en Toledo. Ellos, y nosotros, al menos esperamos ver las mismas ganas. ¡Gracias!